Estabamos los dos mirando el mar Cuando la tarde moría Como moría el arbolestro Juro que no lo sabía Miré para mi vereda Y que desaparecías Y tengo todas mis fuerzas Y no sé que no me oías Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Que algo valiera la pena No puedo conseguir Vivir No podía darme el lujo De ceder ante tu llanto No había sobre las heridas Jamás No había sobre las heridas Escuché Pero dejé que se fuera Recordé No podía darme la pena No había sobre las heridas ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!